...pase de Tarragona Coriglio Atención que va Huracán Por el descuento el que menos Lo tiene Briasco ¡Gol! ¡Gol! De Huracán De Norberto Briasco Buena esta para el descuento En 30 minutos Aguanta Cordero, gana Cordero, al pibe Almada Centro de Cordero Le erraba Colazo Briasco ¡Gol! ¡Gol! De Huracán Para mí tiró centro Arco, más centro que Arco me parece Se le coló en el palo derecho Al Edesma, Huracán 1 Central 0 Lo hizo Alberto Briasco Todo partido en esta escapada Bárbara de Cordero Aquí Briasco se lamenta Porque la pelota no le queda ¡Gol! 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 De Huracán de Briasco Atento el Beto Norberto Briasco Error en el fondo de Vélez Malo Al arco rebota, mira le quedó justo en la suela Al Cibeli, salió muy bien Cibeli se viene la contra, agarrate Fabi, la tiene garro Se va la pelota hacia la derecha para el Beto Briasco Se viene Huracán buscando el primero, está en el área ¡Briasco al arco! ¡Gol! 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 ¡Azo del globo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uracán! A los 36, gol del globo Gol del Beto Briasco ¡Gol! 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 El lanzamiento de Mariano González Elevado, segundo palo Nervo, cabezazo ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Briasco! ¡Gol! 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 ¡Gol!